Idol descubre que fue adoptado. Todo esto y mucho más en el video de hoy, así que si no quieres perderte las noticias, quédate hasta el final de este video. ¡Comenzamos! Y en otras noticias, Yejun hace una impactante declaración, pues dice que descubrió que fue adoptado cuando era adulto mientras promocionaba con TVXQ. El cantante Yejun hizo su primera aparición en el programa de entrevistas de una estación terrestre de NBC en 15 años cuando apareció en Radio Star. En este programa reveló cosas impactantes que te iré diciendo más adelante en este video. En primer lugar, reveló que fue adoptado por una familia con muchas hijas a la edad de 3 años, pero se enteró de esto solo después de su debut con TVXQ. En el episodio del 16 de octubre de Radio Star de NBC, Kim Byung-man, Yejun, Kim Dong-yung y Chai-lu aparecieron como invitados en el episodio especial titulado Masters of Survival. Yejun es el más joven de una familia con 8 hermanas mayores, compartió. Fue adoptado cuando era realmente joven. A los 3 años, fue acogido por una familia con 8 hijas. En ese momento, no sabía que era adoptado. No fue hasta después de mi debut con TVXQ, que finalmente me enteré. Él continuó explicando, me enteré más tarde e incluso después de saberlo, fue incómodo tanto para mí como para mi familia. Mencionar incluso la palabra adopción, pero atentos con la siguiente información porque vas a flipar. La parte más sorprendente de su historia fue cuando reveló el momento en el que se enteró de su adopción. Ocurró durante la filmación de un video musical después de su debut. Él dijo... Después de analizar la situación, me enteré de que la empresa había creado un álbum de fotografías, incluso fotos mías de mi primera infancia. Y esas fotografías se tomaron antes de que cumpliera 3 años. Así fue como me encontró mi familia biológica. Pero atentos con la siguiente información. Pues Yejun también tocó corazones al compartir que muchas personas a su alrededor habían mantenido la adopción en secreto para protegerlo. Él dijo... Y finalmente pudo celebrarlo en la fecha real. Estoy realmente agradecido con mi hermana por sacrificarse tanto y ocultar su cumpleaños durante tanto tiempo. La historia de la madre biológica de Yejun ha generado mucha tensión en el pasado. En febrero del 2013, el programa True Story Theater de NBC emitió un episodio en el que aparecía la madre biológica de Yejun, Jose Jin, quien habló sobre su tumultuosa historia de vida. Atentos por reveló cosas bastante interesantes. Nacido en 1962 en una prestigiosa familia, en un son como hija de una madre sustituta, a Ocean Jin se le negó el cuidado de su familia simplemente porque era una niña y se le asignó la carga a todas las tareas del hogar. Más tarde su familia cayó en la ruina financiera debido a las garantías de la deuda de su padre y su padre sufrió un derrame cerebral. Incapaz de pagar la matrícula, Ocean Jin abandonó la escuela secundaria en su segundo año y obtuvo una certificación de operadora telefónica para encontrar trabajo. Finalmente contrajo matrimonio concretado, pero al regresar de su viaje al compromiso, se reveló que era la hija de la madre sustituta, lo que llevó a la ruptura del compromiso. Ocean Jin, aunque estaba embarazada en ese momento, dio a luz al niño por sí sola. Más tarde se reveló la verdad, pues se conoció y se casó con un funcionario público que era 5 años mayor que ella. Y tuvieron un hijo. Ese hijo se llamaba, así es, Jae Jung. Sin embargo, su marido se volvió violento cada vez que bebía y ella huyó con sus dos hijos. Y bueno, para terminar esta historia totalmente loca, aunque intentó criar a sus dos hijos en la pobreza, finalmente no tuvo más opción que enviar a Jae Jung con otra familia. Ocean Jin cayó en una depresión severa, abrumada por el dolor y la sensación de pérdida después de enviarlo lejos. Sin duda una historia bastante increíble, pero ¿tú qué opinas sobre todo esto? Y los miembros de Rise supuestamente hicieron señas con las manos en una firma de fans. Recientemente se anunció la salida de Seon Kwan de Rise. Esta decisión se tomó después de 48 horas posteriores a que se anunciara que regresarían después de una pausa de 10 meses. Como resultado, muchas fans internacionales quedaron confundidas y desconsoladas. La salida de Seon Kwan del grupo pareció ser el resultado de que SM Entertainment se dio ante el acoso de algunos fans que protestaban por su regreso y enviaron coronas funerarias a la compañía, ya que estaban enojados por su estilo de vida previo al debut, ya que se había revelado que tenía una novia y fumaba. Pero atentos con la siguiente declaración. En consecuencia, los fans internacionales estaban protestando y boicoteando a Rise y SM Entertainment, a menos que Seon Kwan regresara. Las tiendas de K-pop en todo el mundo se han unido al boicot, incluso publicando comunicados en los que prometen no tener productos de Rise en stock. Pero eso no es todo, pues a pesar de las altas tensiones que hay actualmente dentro del fandom, Rise está tan activo como siempre. Aunque los miembros parecen haberse visto afectados por la eliminación de Seon Kwan el 17 de octubre, Rise se presentó en el Blue Happy Festival 2024 en Yokohama, Japón. Los fans notaron que parecía que los miembros dejaron intencionalmente un espacio vacío en las formaciones, posiblemente indicando los verdaderos sentimientos de los miembros sobre la situación. Ahora Rise llevó a cabo su fanzine en Keime Station, en Guangzhou, China. Antes de la ceremonia, los fans internacionales estaban preocupados por el bienestar de los miembros. Aún así esperaban que los miembros fueran transparentes sobre cómo se sentían al respecto. Durante la firma de fans, los miembros naturalmente no parecían estar de buen humor. Pero atentos, pues algunos también parecían estar protestando sutilmente. Con gestos en las manos, por ejemplo, Sun Chan parecía sostener un 7 al revés. Anton pareció levantar 7 dedos, lo que los fans pensaron que era una forma de enfatizar que Rise tiene 7 miembros. Por otro lado, algunos fans cuestionan las verdaderas intenciones del gesto o las manos. Dado que la firma de autógrafos se realizó en China, algunos pensaron que Anton podría haber estado haciendo una señal con las manos para el 520, una frase en mandarín que significa te amo. En China el número 520 es fonéticamente similar a Whiny. Aún así, no sabía esto del todo bien, lo que hizo que los fans creyeran que estaban haciendo el signo con las manos de OT7. Pero bueno, dime tú qué opinas en los comentarios sobre todo esto. Por ello, los fans internacionales piensan que los miembros están dando a conocer su posición sobre el asunto con una protesta sutil. Pero nuevamente, ¿qué opinas sobre todo esto? Déjame tus comentarios abajo. Y atentos con esta noticia, pues la supuesta reacción de Hany de New Jeans a la foto de Bansi Q se hace viral. Este clip inesperado de Hany de New Jeans se ha vuelto increíblemente viral. A finales de septiembre se informó que Hany de New Jeans había sido elegida por el Comité del Medio Ambiente y el trabajo de la Asamblea Nacional para testificar en la Auditoría Estatal de Octubre. Esto estaba relacionado con sus denuncias de acoso laboral basadas en afirmaciones que había hecho durante una transmisión en vivo. Hype reveló la verdad sobre las denuncias de malos tratos de New Jeans a Hany con imágenes de CCTV. La Idol confirmó su asistencia días antes de que se llevara a cabo el evento el 15 de octubre. Hany insistió a la audiencia y muchos fans elogiaron a la Idol por representarse a sí misma y a New Jeans y ganó la atención por sus respuestas a las preguntas. Sin embargo, después de la conferencia de prensa, un clip de la supuesta reacción de Hany a una imagen de Bansi Q se hizo increíblemente viral. Atentos con estas imágenes, pues en agosto del 2024 Bansi Q, como recordarán en mis videos anteriores, se convirtió en un tema candente después de que circularan en línea unas imágenes de él caminando con la influencer Ju Sejun. Esto en Los Ángeles. Bansi Q ha sido objeto de burlas por esta imagen, incluso durante el sketch de SNL Corea. En un momento de la audiencia se mostró la imagen en pantalla. En un video de la audiencia se puede ver la supuesta reacción de Hany, donde se ve a la Idol cubriéndose el rostro de una manera que muchos interpretaron como si estuviera sosteniendo la risa. Atentos a este clip, pues ha obtenido más de 800 mil visitas en una publicación en la red, muchos internautas comentaron la situación sintiendo que habrían reaccionado de una manera bastante similar. ¿Pero tú qué opinas? ¿Cómo hubieras reaccionado tú? ¡Gracias por ver el video!